Ojalá pudiera regalarte un millón de estrellas Ojalá pudiera poner en tu pelo la flor más bella Si me alejaran de ti yo iría por ti, andaría toda la tierra Buscaría en el mar, buscaría en el cielo, buscó donde fuera Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda tu menta y el dolor Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media varanja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Ojalá pudiera echar el tiempo atrás y ser un niño Ir a donde vives, invitarte a jugar conmigo Ser tu defensor cuando alguien intentó herir tu corazón tan lindo Reír cuando reíste y cuando lloraste llorar contigo Parece sacado de una película el amor de tú y yo Parece que Dios fue quien la escribió el día en que nos creó Parece que el mundo fue hecho solo para los dos Parece que en mi corazón tu nombre se escribió Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda tu menta y el dolor Entre tú y yo Te mostraremos que se puede encontrar La media varanja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Adiós, agradezco a Dios Por la bendición de tu amor Por haberte puesto al lado mío Por haberte puesto en mi camino Entre tú y yo Entre tú y yo Enseñaremos al mundo lo que es amor Amor que desiste toda tu menta y el dolor Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Demostraremos que se puede encontrar La media varanja que llene tu alma y te haga soñar Y darle gracias a Dios Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo